Buenas tardes, amigos y amigas. Esta es una charla, una conferencia, que en cierta forma resume los debates que hemos ido manteniendo desde el mes de noviembre en torno a la idea del barroco y lo barroco en realidad. Más que el barroco como un estilo, recordaréis que en esa primera conferencia, los que la pudisteis seguir, hablamos sobre esa idea de eón barroco de Eugenio Dors y trajimos el término un poco casi no a la actualidad sino al día a día, al devenir del arte en todos los tiempos y recurrimos a esa vieja idea de que todo arte tenía su fase barroca. Todas estas notas, todas estas charlas que han tenido lugar sobre todo en Facebook, creo que es importante sintetizarlas y ahora hemos tenido una ocasión yo creo que excepcional de hacerlo con la exposición La Fuente de Santiago Idañez, que se puede ver en el Museo del Cristo de la Sangre de Murcia hasta el 30 de mayo. Porque la exposición ha tenido una reacción, una repercusión muy impresionante, no solamente en los que somos especialistas en los que estamos acerca del arte, sino a nivel popular y la prueba la habéis tenido pues en esa repercusión enorme en redes sociales que ha tenido ese Cristo al que vamos a ir al final. Yo he pensado que esta charla es una buena forma de unir esos debates barrocos con esta pieza que yo creo que podemos calificar de barroca bajo determinados puntos de vista y no desde otros. Vamos a un poco dilucidar esas esas ideas, pero antes creo que es conveniente entender quién es Santiago Idañez. En realidad no es muy necesario porque Santiago es un artista muy conocido, para mí es uno de los grandes artistas españoles. Nace en Puente de Génave, en Jaén, en 1969 y desde finales de los años 90, a raíz de una serie de becas de la Fundación Botín, premios como el caso del premio ABC y demás, va teniendo una presencia muy importante en el sistema del arte español desde muy joven, con una serie de imágenes que además pues yo creo que son muy muy relevantes. Aquí tenemos el Cristo al que vamos a ir al final, aquí tenemos el Santiago precisamente, Carolina y yo que somos los comisarios junto al presidente de la cofradía, Carlos Valcárcel. Las primeras imágenes de Santiago Idañez son muy conocidas para todos, son estas caras, estos primeros planos en los que él mismo se embadurna de espuma de afitar y demás, buscando unos efectos que no son estrictamente barrocos, pero que remiten al cine expresionista, a esa intensidad de los contrastes del blanco y negro. Y aquí vamos a tener un salto entre el expresionismo y el barroco clásico, el naturalismo del siglo XVII, por decir así, muy interesante en esa exaltación casi exasperada de los contrastes lumínicos que él está buscando con los cuadros. Estos retratos, estos primeros planos tan intensos, tan fuertes de Santiago ya preludian lo que va a venir después y van acompañados también, yo creo que todos los que conocemos a Santiago, de una pasión enorme por la historia del arte español, por el barroco fundamentalmente, también por la escultura, por la imaginería y tiene un impacto, tuvo una repercusión en su forma de narrar. Santiago Idañez, considerarlo un artista de la escuela andaluza, es muy complejo porque tendríamos que saber qué es la escuela andaluza y normalmente nos estamos remitiendo al siglo de oro. Esto es una cosa muy diferente a lo que se ejecuta en el siglo XVII, pero estamos viendo en Santiago Idañez una torsión de las formas que remite un poco a ese espíritu preingenio de artistas que él admira. Yo creo que el barroco y todo lo que hoy pueda calificarse en cierta forma de barroco tiene un lazo directo con Valdés Leal y con ese negro intenso, emotivo, emocionante de la pintura sevillana. Cuando pasamos todo esto a la escultura tenemos una circunstancia muy llamativa. Hace unos años la National Gallery de Londres junto a la de Washington, con una fuerte colaboración del Museo de Escultura de Valladolid y de distintos profesores españoles, llevó a cabo una gran exposición de imaginaría española en la que trazó un necesario vínculo entre las esculturas y las pinturas, entre Zurbarán y Martínez Montañez, en el impacto que se está buscando, buscando ese apelar a los afectos tan del barroco como la pintura barroca española, fundamentalmente naturalista, tiene un carácter político contrarreformista que necesita la vinculación emocional del espectador con el cuadro. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuadro no lo puede dejar indiferente a un espectador del siglo XVII que está viviendo una guerra espiritual todavía después de Trento entre la reforma y la contrarreforma católica. En Santiago esta presencia de lo emocional, de lo contundente, de lo rotundo de las imágenes es constante y es natural. Santiago no tiene que esforzar para buscar o para llegar a lo que estaba buscando. De hecho es un pintor de una rapidez muy impresionante. En cierta forma Santiago, yo siempre he pensado que está viendo el cuadro antes de que el cuadro ocurra, no solamente de pintarlo de los bocetos, de las fotos, de las imágenes que él utiliza. Santiago ve el final y sus cuadros, la ejecución de sus pinturas muchas veces es más, como diríamos, una performance, digámoslo así, un acto performativo mucho más allá que el hecho pictórico, que es muy importante. De hecho, Santiago Hidañez es el pintor esencial, es el monstruo pictórico de la pintura española en el año 2021 y durante las dos últimas décadas, creo que lo ha sido. La forma de remitirse Santiago a los asuntos cercanos, a las personas de su pueblo, a la gente que tiene cerca, es una clave que también nos habla de esa proximidad de los pintores naturalistas del siglo XVII y no tenemos más que recordar las primeras escenas de Taberna de Velázquez o determinados cuadros de Murillo, ya al final del periplo de la pintura sevillana del siglo de oro. Esa proximidad a los personajes cercanos, rurales, de su entorno, que va a aparecer determinados momentos también en la pintura de Rivera, que es un pintor lejano y cercano al mismo tiempo, el gran maestro de muchos de ellos. Esta proximidad, esta frontalidad a la hora de encarar los personajes es una constante en la pintura de Santiago Idañez que tiene que ver con la honestidad, con la honestidad de su pintura y de su postura ante el arte, que no es otra que su postura y su forma de entender la vida. Esto también lo vemos reflejado con frecuencia en la violencia. La violencia es una presencia muy fuerte en la vida de todos, pero en un ámbito rural esa violencia es diferente porque, por ejemplo, la muerte del animal es constante. Cuando uno nace en un pueblo ve morir o ve cazar o ve circunstancias violentas con relación a los animales con una frecuencia y una intensidad muy diferente a los que crecemos en ciudades y tenemos el ámbito rural más lejano. Santiago incorpora esa percepción y esa visión suya de la violencia que ocurre en la naturaleza y también de la violencia que ocurre entre los seres humanos. La violencia está presente también en obras determinadas, pero también asumida con una naturalidad no impostada, como ocurre con todo hecho artístico de Santiago Idañez. No existe la impostación en el trabajo de Santiago. Cuando Santiago recurre a lo instalativo, el fenómeno se intensifica, sobre todo en piezas como esta, en las que está confrontando animales con imaginería religiosa, con figuras sacras, y luego los animales disecados que vuelven a ser otra constante a través de determinadas series, de imágenes muy simbólicas que acaban cerrando como si dijéramos una visión panóptica de lo español, del arte español, desde alguien que se considera parte e integrante de esa tradición pictórica española que existe, esa tradición artística y de esos ánimos exaltados, podríamos decir así, que ocurren en el artista y en el espectador. La creación del discurso de Santiago Idañez parte, como decíamos, de la pintura. Es un canto enamorado a la pintura, es una frase muy cursiva que acabo de decir, pero lo cierto es que es una realidad intensa y emocionante que además a mí me da mucho la atención en cómo se refleja en la ropa de Santiago. La ropa de pintar de Santiago es una obra en sí, yo recuerdo unos pantalones que se tenían de pie de la cantidad de pintura, es decir, la salpicadura, la pelea con el lienzo, el exceso físico, el performance que decía antes, esa actitud performativa ante la pintura, tiene un momento crucial con la ejecución del San Juan de Caravaca, como se conoce el retrato de San Juan de la Cruz que Santiago pintó para la exposición Místico, de la que fui comisario en 2016. La pieza sale de un reto que es un altar mayor, enorme, desornamentado, sin su retablo mayor, que encabezaba una exposición que reunía obras desde el siglo XVI hasta Tapies, por ejemplo, arrancaba, digamos, en el greco, pasaba por Alonso Cano, llegaba a Salcillo, recorría una cierta idea de la mística vinculada a San Juan de la Cruz y Santa Teresa. El reto es mayúsculo porque estamos hablando de un lienzo que se va por encima de los 16 metros por 9 y que luego es recortado con un medio punto. Se pintó en directo en la iglesia de Caravaca de la Cruz, de hecho, si alguien quiere conocer el proceso completo, hay un documental también en YouTube que se llama El lienzo de Idaña, producido por Postera Reina con motivo de aquella exposición. Y aquí tenemos el momento en el que Santiago, con el boceto que estáis viendo en primer plano, comienza a pintar un lienzo que es cosido, en proceso para él es el lienzo más grande que se ha pintado en España. Y esto que os decía de la fase, la faceta, el elemento performativo del trabajo de Santiago, aquí llega al extremo, porque el ejercicio físico que requisito este cuadro fue demoledor, fue extremo. Aquí estamos viendo todas las pinturas y cómo Santiago en un principio empieza a orientarse en torno al ojo. Los que participamos de aquello, los que vivimos aquello, tenemos la sensación de haber vivido algo histórico, algo verdaderamente importante. Y también el desconcierto ante un mar de rayas negras en el que yo, por ejemplo, no era capaz de ubicarlo. Santiago empieza sobre el ojo de San Juan, va ampliando y el lienzo va creciendo a la vista de todo el pueblo, porque se abrieron las puertas. A lo largo de dos horas y media, Santiago había pintado un lienzo enorme, aquí lo vemos a él en la parte inferior, vemos cómo el lienzo además se va manchando con las pisadas, se va cayendo el agua y se va creando una obra ante todos que en determinados momentos yo, cuando vi el documental y vi las tomas de los drones, pues es muy impactante. Es muy impresionante lo que decía antes de cómo Santiago ve el cuadro antes de que ocurra. Pero en este caso, además, tenía un reto en el que, como él mismo dijo en su momento, es muy fácil fracasar. Eran muy, cómo decir, las probabilidades de fracaso eran muy superiores a las de triunfo en un cuadro que sobrepasaba casi la capacidad física del pintor y se evidenció y lo evidenciaba con las agujetas que teníamos al día siguiente los que participamos en aquello. Ese esfuerzo físico descomunal tiene una componente también heroica que remite un poco al origen de esta charla precisamente, que también es consubstancial al barroco. Ese llevar lo físico al extremo en las torsiones de los cuerpos que tan importante va a ser en un apartado posterior. Poco a poco el cuadro fue tomando su forma definitiva, dejando incluso un pequeño margen y el resultado yo creo que fue extraordinario. De hecho, tenemos aquí un ejemplo de cómo una obra puede cambiar una ciudad. Porque Caravaca de la Cruz hoy tiene un nuevo símbolo, tiene un elemento que la gente visita. Yo creo que nadie va a Caravaca sin ver el lienzo de Idañez. Este cuadro es comunal que genera un impacto muy fuerte y yo que he habitado esa sala que he hecho después de exposiciones y que sigo trabajando allí a mí me sigue impactando. Cuando uno entra en este espacio oscura sin estos elementos que estamos viendo abajo, es místico, es la exposición con un murillo en primer término y tal. Digamos que cuando uno ve la iglesia totalmente vacía es sobrecogedor el efecto de este cuadro. Es un efecto barroco que dialoga perfectamente con una arquitectura contrarreformista jesuítica como es la de esta iglesia. Aquí en este punto las posibilidades de fracaso eran grandes también por el hecho de que Santiago Idañez estaba cometiendo una imagen religiosa. No lo olvidemos. No es una pintura de devoción, no es una pintura destinada al culto, pero lo cierto es que está retratando a un santo, Carmelita, de una enorme implantación cultural pero sobre todo religiosa, tanto en España como en el resto del mundo. Entonces, en cierta forma, lo que hizo Santiago Idañez fue reformular, replantear la posibilidad de hacer arte con un motivo religioso en el siglo XXI. Repito que las posibilidades de fracaso eran muy grandes y aquí lo que ocurrió es que generó una nueva línea de trabajo sobre esta idea, sobre este San Juan de la Cruz, que es una referente. Llegamos en este punto a esta obra maravillosa que tenemos hoy en Murcia en exposición. Este es el Cristo de la Sangre de Santiago Idañez, que parte de otro Cristo, que es el Cristo de la Sangre de Nicolás de Busi, es una talla del siglo XVII. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, Santiago visita hace unos años el Cristo de la Sangre. Vamos a buscar esta imagen. Es un Cristo de 1693 firmado por Nicolás de Busi, que es un escultor stratsburgués que viene en el séquito de don Juan José de Austria y se implanta, se inserta en el tejido artístico murciano, convirtiéndose en el gran artista del momento y llevando a cabo obras tan importantes como esta para la archicofradía del Santísimo Cristo de la Sangre de Murcia. Es una imagen contrarreformista que surge de un modelo que, si queremos, puede ser ancestral. Podemos remitirnos a la antigüedad, a una frase. Yo soy el Sarmiento. Esta frase, yo soy el Sarmiento, habla de Cristo como el que renace, porque todos los que hemos visto vides en el campo hemos visto cómo se secan totalmente en invierno y cómo retoñan en primavera. Esa referencia al Sarmiento y a los tirsos, al mundo enológico, está en los primeros cristianos. De hecho, hay un elemento sincrético en la figura de Cristo vinculada a Dionisos como dios del vino, porque Dionisos también renace y es ese elemento simbólico. Este triángulo de la uva, Dionisos y Cristo, el primer Cristo de los primeros cristianos, genera un modelo que va a pervivir en la Edad Media y que de repente en el siglo XVII va a reaparecer con una enorme contundencia. Es el Cristo lagar místico. El Cristo lagar místico surge de una iconografía muy difundida después de la Contrarreforma en la que Cristo pisa un lagar, pisa la uva, al mismo tiempo de su pecho chorrea la sangre que se mezcla con la uva, es el vino de la Eucaristía, el vino del que renace, sangre de mi sangre, todos esos elementos del culto cristiano, la sangre como un elemento esencial y al mismo tiempo simbólico y místico que recogen en determinados cuadros los padres de la Iglesia. Esta imagen en el siglo XVII era muy común, muy frecuente, y nos resulta muy chocante, incluso cuando no somos de Murcia y no conocemos a este Cristo, es impactante, pero aquí es un Cristo de una devoción enigualada, diría, aparte de otros, como es el caso del Cristo del Perdón de Lunes Santo, o nuestro padre Jesús Nazareno de Viernes, entre otros, por supuesto. Cuando Santiago se enfrenta a este Cristo, él no conocía la iconografía y queda en shock. A partir de ahí empieza a desarrollar una serie de dibujos, una serie de esculturas en barro, que van adquiriendo un tamaño mayor. Él no quiere ni copiar ni homenajear la pieza. De hecho, la imaginaría religiosa del siglo XX en adelante no es más que volver a repetir fórmulas alcillescas, fórmulas de Gregorio Fernández de Martínez Montañés. Santiago Idañez no es un imaginero, es un artista que descubre esta iconografía de Nicolás de Busi y decide crear una obra que no es ese Cristo, es otro distinto, pero parte de esa misma raíz. Podemos decir que sobre este elemento de Cristo inclinado, llevando la cruz y soltando de su pecho la sangre, Santiago adelanta a 45 grados el cuerpo de Cristo, fuerza las posibilidades físicas de su cuerpo al máximo, hasta el punto que la sangre cae verticalmente sobre el cáliz, que ha eliminado Santiago, el ángel que hemos visto, existía en la imagen de Nicolás de Busi, y creó una pieza de una enorme serenidad. Es un Cristo muerto, pero paradójicamente transmite una serenidad que queda modulada también por la limitación de la sangre. Hay un hecho que se dice que una escultura mala lleva mucha sangre, menos sangre es mejor escultura, pero es una determinada imaginería post-tridentina. Santiago en esta pieza además elude la policromía brillante, oscura, intensa, dramática del Cristo del Perdón, y recurre a la blanca de Pedro de Mena. Es una policromía casi con puntos marfil en determinados momentos, que también retira o descarga de ese drama esencial que tiene la pieza de este Cristo maravilloso, esta pieza emocionante. Luego los elementos emotivos existen, la sangre existe, el Cristo está muerto. Cuando uno se acerca a la cara, además es el elemento hiperrealista que tiene, desconcierta, y remite a esa necesidad de vinculación de los afectos que tiene el barroco. Un barroco que queda quintaesencialmente plasmado en esta pieza. Pero ¿qué ocurre cuando el barroco no es un estilo del siglo XVII, sino una pulsión artística, un eón, algo que trasciende y llega a una categoría temporal que se repite o que se sucede o que evoluciona en todos los momentos del arte, incluyendo esta extraña posmodernidad nuestra? Tenemos que, mientras Nicolás de Busi necesita extremar la gestualidad del Cristo, forzar los rasgos, forzar las expresiones para lograr esa vinculación emocional con el público que asiste a la procesión, no olvidemos que es una imagen que procesiona, Santiago no necesita esa carga política de vinculación emocional y descarga la faz del Cristo de esa tensión un poco forzada, por ejemplo, de los labios. No necesita en 2021 lo que sí necesitaba Nicolás de Busi o lo que a Nicolás de Busi le pedían sus comitentes en una imagen que al decir que procesionaba sabemos que tiene un impacto político en la población directo, un impacto político en el sentido de esa iglesia militante que necesitaba la implicación del fiel a través del enlace con el sufrimiento de nuestro Padre Jesús. La imagen de Santiago Idañez se puede rodear, hemos querido que se rodee en este espacio tan bonito de la sala de exposiciones, aquí tenemos un momento del montaje, y el espectador llega a entender la limitación extrema de estas torsiones físicas del Cristo en una postura gimnasta, de gimnasta o de yoga casi, perfectamente medida, trabajada con bocetos que están presentes en la exposición, de gimnastas y bailarines y gente que tiene un extraordinario manejo del cuerpo. Aquí se produce la enorme paradoja. La primera es que el Cristo no lleva cruz, recordemos que el Cristo de la sangre la lleva, va inclinado bajo su peso. En Santiago no existe la cruz porque el propio Cristo es la cruz y de hecho el reflejo en el suelo, la sombra, perdón, es la sombra de una cruz cuando en realidad es simplemente el cuerpo desnudo, casi desnudo de Cristo. Con esta imagen, Santiago ha vuelto a hacer lo que hizo con el San Juan de Caravaca. ha planteado una cuestión tan impactante y aparentemente tan fuera de los circuitos y los recorridos que es ¿puede hoy la imagen religiosa ser parte del imaginario artístico contemporáneo? En este caso lo ha conseguido y lo hemos podido constatar por algo que os voy a confesar como comisario. Pensábamos que la imagen iba a ser en cierta forma polémica porque no es normal que un artista reinterprete o interprete una iconografía del siglo XVII saliéndose de las pautas. Esta imagen que es totalmente respetuosa al mismo tiempo es otra forma de entender esa talla barroca. No ha ocurrido eso. Los que somos del arte por decir de alguna manera pues yo creo que estamos fascinados con esta imagen pero la gente que no es cercana al arte también. Es tal calidad, es tal impacto, es tal fuerza la que tiene esta imagen que estamos todo el tiempo viendo en el museo cómo la gente se acerca y en el caso de una señora mayor del otro día dijo yo venía dispuesta a indignarme y me voy maravillado, me voy emocionado. Ha conseguido algo muy difícil y es que la obra sea potente, sea contemporánea, sea fuerte, tenga contenido y tenga sentido y al mismo tiempo guste a la gente que no tiene por qué entender de arte contemporáneo. Lo cual no solamente es difícil, es paradójico incluso. Bien, estas son algunas ideas que os deben invitar o yo quiero que os inviten a visitar la exposición en el Museo de Cristo de la Sangre hasta 30 de mayo de 2021. Son algunos puntos sobre los que estaré encantado de debatir con vosotros porque nos vamos a seguir leyendo y viendo en Facebook y vamos a seguir hablando del barroco o lo barroco en la contemporaneidad. y bueno, solamente decir que a partir de ahora vamos a enlazar con temas y aquí un tema que originalmente tratamos como barroco y teoría pues ahora tenemos esta maravillosa ocasión de discutir sobre Caravaggio con este ceomo que ha aparecido y que tendrá lugar en una de las próximas charlas que podréis seguir en mi canal de YouTube. Estáis invitadísimos a ver el resto de conferencias, me encanta haber retomado esta costumbre tan estupenda que teníamos y bueno, os dejo hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.